Luego de cumplir con las medidas de saneamiento, entramos al hogar de Rogelio Marcelo García, guantanamero devenido cienfueguero que, como muchos otros, hoy respeta el necesario aislamiento social. Como todos sabemos, hay que estar tranquilo en casa para cumplir las reglas de nuestro ambiente de salud. El confinamiento hogareño no ha impedido al monarca olímpico de Barcelona 92 descuidar la preparación de sus pupilos de la Academia Provincial de Boxeo. Bueno, sí, lo hemos mantenido llamando para que se mantengan haciendo algo, para que no pierdan la forma deportiva, para cuando regresemos otra vez a nuestro centro, que no estén en cero. Aunque confiesa disfrutar la estancia en el hogar, Marcelo no esconde sus deseos de regresar al trabajo. Mucho deseo de continuar las funciones de trabajo, y además que nosotros somos un centro deportivo que los atletas necesitan estar en forma, deben mantenerse con los entrenamientos. Y ahora con esta situación, imagínate. Acerca del boxeo cubano, muestra total confianza de cara a compromisos post-pandemia. Tenemos buenos boxeadores y buenos preparadores, y yo pienso que esta situación no impida que los atletas luego, cuando retomen su preparación, pienso que puedan llegar a los Juegos Olímpicos con una buena preparación. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticur.